Madre, antes de comenzar el café de la mañana yo les decía, ¿qué está pasando en Europa? La catástrofe, se está cumpliendo el apocalipsis, ¿qué es lo que está pasando en Europa? Fin del mundo, 2012. Fin del mundo para los que tienen harta plata. No sé si para los que tienen... Les está yendo tan pero tan mal que me da pena definitivamente. A mí no. ¿No le da pena? ¿Que aprendan de sus errores? ¿Para qué gastan tanta plata desmedidamente? Pero hay niños, hay mujeres, hay ancianos. Sí, claro. Alguien tiene que pagar los costos de las farreadas, ¿no es cierto? Y qué pena que lo hagan los más pobres definitivamente. Más impuestos, más años de trabajo, menos sueldo. Moody's ha degradado más las notas en Europa. A ver, la agencia ha rebajado la calificación de Italia, de España, de Portugal, de Eslovenia, de Eslovaquia y Malta. Y ha advertido a Francia y Gran Bretaña, además de Australia, podrían perder la máxima recomendación posible por la crisis del euro. Las calificaciones que eran triple A, ahora son A3, BA3, A3 y pare de contar, ya casi nadie tiene... Pare de sufrir. Triple A positiva, casi nadie definitivamente. Alemania y Holanda, entiendo. No podemos parar de sufrir, o digo, no pueden parar los europeos de sufrir, porque parece que esto se le está viniendo abajo. Claro, claro. Sí, pero todavía hay... les están mostrando cierta tarjeta para que se pongan las pilas y que se puede. No, no van a poder. ¿Por qué está cayendo tanto el euro? ¿Cuántos billones de dólares necesita Grecia para salvarse? O lo de Grecia ya no tiene salvación. ¿Saben? Grecia ya ha quedado en el último en importancia en Europa, porque no solamente es Grecia. A ver, que le bajen la calificación a Italia, España, Portugal. O sea, ya casi todos los países de la zona euro. Yo creo que no es tanto la plata que le puedan poner, ¿no? Porque por más plata que le pongan van a seguir gastando. Yo creo que es diseñar un nuevo modelo económico, un nuevo manejo, no sé, algo se inventarán, pero no es el tema de la plata. Porque han inyectado cualquier cantidad de plata para tratar de salvar a Grecia, en fin, pero no les ha resultado. Que los griegos vivían como reyes, les daban facilidades para comprarse casas, autos, tenían plata de sobra, podían disfrutar de lo que disfrutaban los turistas. ¿Te vivían también los griegos que ahora están pagándola tanto? No vivían tan bien, pero no querían trabajar. ¿La cultura de la flojera fue lo que primó allá? En Grecia trabajar está prohibido. Y ahora están cosechando. Culpa de sus gobernantes, sin embargo, ¿no? Yo creo que no, 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 no. Es tan fácil echar la culpa a los gobiernos, ¿no? Van a tener elecciones en abril, ¿a quién van a votar? Culpa de ellos. ¿Habrán candidatos? Va a haber, va a haber. ¿Alguien querrá hacerse cargo de ese país que está ya en la quiebra o al borde de...? Yo creo que ya lleva quebrado, lo hemos dicho en esta mesa, lo he dicho yo en Fides Televisión, Radio Fides, hace un año. Grecia está quebrada. Y en el fondo la están queriendo, dice que salvar, porque quieren salvar a los bancos franceses y alemanes, que no mientan, ni franceses ni alemanes. No quieren salvar a Grecia. A ver. Quieren salvar y ya están dispuestos a perder el 70%. Yo creo que si quiebra a Grecia van a perder el capital los bancos. Pero si no quiebra, yo creo que también. Lo de Zajoy es importante, ¿no? A ver, Zajoy, ¿qué es lo que va a hacer en España? Es una prueba de fuego, cómo se vierte la economía española para crear más empleos, van a seguramente aumentar impuestos. Pero lo de Zajoy yo le veo desafiante y quién sabe de lo que pueda ocurrir en Europa, en los países que están quebrando, ¿no? Lo de España es importante, importante en este momento. Yo creo que es muy sincero Rajoy y les dice las cosas de frente. No les pinta las cosas de manera diferente. A ver, ¿a qué me refiero? Cuando la Moody salió con esa información, un poco más y les dio su tistapi a los de Italia, España, Portugal, Eslovenia, etc. Y salieron muchos de ellos a desmentir a la Moody's, a decir mentira, la Moody's se está inventando, no está así, estamos mejor, etc. Muy pocos países de los observados por la Moody's han dicho, sí, tienes razón, las cosas están mal. Y entre ellas está España. No esperen de mí que en seis meses resuelva el problema de este país, lo dijo Mariano Rajoy, porque esto va para largo. Y no soy mandrake el mago para resolver ciertas cosas. ¿Se acuerdan de Hernán Silesuazo? Denme 100 días. Los famosos 100 días. Es difícil, ¿no? Es que esas son irresponsabilidades. Sí, pero el tema económico, Beatriz, es tremendamente difícil. ¿Son partidos de derecha, de izquierda, socialistas los que están manejando estos países? Están entre una combinación de todo, que no pueden mostrar. Y en esta parte del mundo, de Sudamérica, países tercermundistas, la situación está mucho mejor que en Europa. Los países del primer mundo parece que se están volviendo los países del último mundo. No están funcionando las políticas económicas, no están funcionando las políticas sociales en esos países. Los países de Europa, que les ha ido tan bien en el pasado, la zona euro era un ejemplo de unidad para el crecimiento y el desarrollo, se han olvidado que para tener plata hay que trabajar, hay que esforzarse. Y creo que se han confiado demasiado en el poder adquisitivo que tenía su moneda. Y han disfrutado de esa zona euro por demás, o sea, han gastado más de lo que realmente tenían. Y ahora están pagando los platos rotos. Recién se dieron cuenta de que no había sido por osmosis o por el piloto automático que se consiguen más euros y que se aprecie el euro, sino simplemente es sinónimo de trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me estoy equivocando, padre? Yo creo que el trabajo solo nos sirve. Japón lo está demostrando. Cuarto trimestre, números negativos en Japón. Los japoneses trabajan mucho y son muy responsables. Yo creo que el tema es muy difícil. Y aquí estamos en un paraíso todavía. No sé cuándo durará, pero está durando. No tanto. Argentina tiene un déficit preocupante. Están quitando las subvenciones. Argentina es un fenómeno europeo típico. Ya en diciembre la señora Cristina Fernández decidió quitar las subvenciones del transporte en Buenos Aires. El subte, que está muy barato, ha subido un 300% en Buenos Aires. Doña Cristina se lo pasó a Macri, el que fue presidente de Boca, que es... Gobernador de Buenos Aires. No, le llaman intendente ellos, ¿no? Sí, intendente. Intendente de la capital federal. La señora Cristina Fernández le hizo un presidente griego. Te voy a dar eso porque te odio y te vas a fregar. Y el justicialismo, que maneja los sindicatos del subte, quiso hacer una huelga porque no estaban de acuerdo con el incremento. Y los justicialistas, los oficialistas en Argentina, aquí les está pasando también en parte, pues aprendieron de su propia medicina porque la gente los llevó la punta. Quitaron los molinetes para que la gente entrara gratis. Nadie hizo nada. La policía federal no intervino, la de la ciudad de Buenos Aires tampoco. Y los del sindicato, cuando vieron que nadie les llevaba la punta, pensaban que la gente iba a querer seguir utilizando el subte gratis, dijeron que no, quieren pagar. Pero lo que quieren es cambiar la mentalidad. Vamos al principio, decíamos, ¿cómo eliminar la pobreza en nuestro país? Volviendo al informito que había leído de Taiwán, dicen que uno de los elementos, y no es que esté a favor de los empresarios privados, por favor, y lo aclaro antes de decir lo que tengo que decir. Dicen que una de las herramientas para salir adelante, especialmente en el tema de desempleo, fue el fomento a la empresa privada. Pero a cambio de qué? De garantía para que genere fuentes laborales de calidad. O sea, no les dieron nada gratis. Yo te ayudo, eres empresa privada, pero por favor, tienes que decirme cuántos resultados vas a tener. Lo que hemos planteado en esta mesa. Eso hicieron allá. Dicen que la economía marca el ritmo desde la perspectiva de la empresa privada. Pero jefa, si no hay que ir a Taiwán, hay que ir a Estados Unidos. Hace seis meses que el empleo público en Estados Unidos está rebajando. Seis meses. Y sin embargo, el desempleo y Obama... El mayor empleador es los empresarios privados. Pero de lejos. Esa es la estrategia de los republicanos. Y yo no soy tan cuidadoso como vea. Si me dicen que soy republicano, me vale. Porque Obama presumió ayer de algo que no había hecho él. Que es el desempleo a rebajar en Estados Unidos. Pero no ha sido el Estado. Ha sido la empresa privada que en su porcentaje más importante está con el Partido Republicano. No digo todos, pero el sector, salvo Detroit y la parte este. El tema es que... Es muy complicado. Y lo que está muy complicado, y seguro que va a fracasar, si uno quiere repetir estereotipos ideológicos. Sea Gramsci, sea lo que sea. Lo que sea. Porque este mundo es muy complicado. Y que sepan los que nos gobiernan, que algunas cosas las hacen bien, otras las hacen mal, que con discursos no se van a solucionar los problemas. Me parece que eso no se han enterado todavía. ¿La libertad marca el tema del desarrollo? Yo la pregunta porque lo que está pasando, por ejemplo, en los países en desarrollo. China, un país comunista, dicen, manejado por dictadores, no tienen plena libertad, pero es un país desarrollado. ¿La libertad marca el desarrollo? Es un tema que lleva discutiendo la humanidad, vea, miles de años. Y no lo ha solucionado. El tema de libertad va en otro escenario. Yo creo que no hay que confundir libertad con iniciativa. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, libertad con democracia, que no es igual tampoco. No, no, es que las palabras a veces son muy grandes. La iniciativa es fundamental para que un pueblo viva mejor. Iniciativa grande, mediana, chica. Y los gobiernos totalitarios quieren suprimir la iniciativa, porque se creen ellos que discursando, discursando, van a solucionar los problemas. Y no los están solucionando, y no los van a solucionar. Y menos mal que Bolivia sigue siendo tradicional, estamos en el siglo XIX, que los excedentes nos permiten discursiar. Mientras tengamos excedentes podemos hacer discursos. Cuando los excedentes bajen, y haya que trabajar y tomar decisiones, ¡ay! la cosa va a ser complicada. Pero mientras tanto sigan haciendo discursos, porque los excedentes les dan por un tiempo más... ¿Mientras tanto seguimos en el carnaval? Sí, 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 discurso, discurso, discurso. Porque hay excedentes, hay plata para discursiar. Tiene illa, pues, el presidente. Sí, definitivamente. Esa illa que usted hablaba y que decía que tiene illa y que debía quedarse 20 años el presidente... Tampoco es mentira, es verdad. Es verdad. Pero parece que eso se acaba la illa. ¿No? Por los datos que usted dice, porque posiblemente... No, hay que esperar, hay que esperar. Una cosa es que tengas illa y que no sepas cómo utilizar esa illa, ¿no? Sería lo genial. Pero tenemos todo ahora. Ahora estamos muy bien, coyunturalmente, Yo recuerdo una... Esto no es leyenda, no es tradición. En Potosí apareció un señor Piscoya. Yo estuve en Potosí. Él entró a la mina y misteriosamente internaba cualquier cantidad de mineral de zinc y plata, porque el cerro produce plata y zinc. Y la gente, admirado. En un tiempo récord de unos seis meses compró seis flotas. Seis flotas. Y todos ya decían que Piscoya estaba con el diablo, ya tenía un pacto con el diablo, que el diablo le había dado tanta plata, y... en fin. Pero Piscoya, enriquecido, con diez flotas, no sabía qué hacer, ¿no? O sea, me refleja más o menos cuando dice alguien, tiene illa, pero no sabe cómo aprovechar la illa. Entregó las flotas a diferentes choferes, tardó un año máximo, las flotas fueron estrellándose, destrozándose, desaparecieron. Era la flota Montaña de Plata. Tenía las flotas nuevísimas, de paquetes se los trajeron para Potosí. Desapareció y Piscoya está viviendo en Potosí, como si nada hubiera pasado. Tuvo el momento tremendo del dinero. ¿Potosí con la plata que tienen no hay médicos? La gente tiene que salir a buscar médicos, a Cochabamba, a la Paz, a la Paz, a la Paz, a la Paz, usted es Potoco, tiene que operarse a Potosí, la gente no baja a Sucre, viene a La Paz, va a Santa Cruz, va a Cochabamba, con la cantidad de plata que tiene. Dos cardiólogos, ¿no? Dos cardiólogos. Para 280 mil habitantes. Qué pena que sea todas las mañanas un lamento boliviano, de norte a sur, de este a oeste. Ojalá mañana tengamos mejores noticias. Ojalá el presidente salga y diga, se anula el contrato con la OAS. Pero eso es soñar. Llegamos al final. No, no, tenemos buenas noticias. Ayer hicimos una campaña aquí por 4.200 y conseguimos los 4.200. ¿No ve que hay plata? En 30 minutos. ¿No ve que hay plata? No, pero claro son buenas noticias, ¿no? Pero no ve que hay plata. Y la gente que llega aquí llorando para salud y cuando siente que la campaña cumple su objetivo, imagínense la felicidad de esa persona que seguramente en algún momento pensaba morirse. Eso es buena noticia. Bueno, y gracias a los televidentes porque ya hemos tomado la decisión y enseguida viene Mario Espinosa en Radio Fides porque corazón amigo va de 10 y media a 10 y media con el campeón, el fenómeno Nicolás Zanabria, solo en Fides TV. Y están recogiendo plata. Gracias. Besitos.